Ay, miren, les voy a enseñar un video hablando de eso, les voy a enseñar un video hablando de eso Ey, lo tengo por acá, a ver, espérenme, César, lo tengo por acá, espérenme, lo tengo por acá, banda Espérenme, lo voy a poner, uy no, este video es puro arte, banda Espérenme, se los voy a poner, se los voy a poner, bienvenido, hijo de fuego A ver, lo voy a poner acá, espérenme tantito Espérenme un segundo Acá está, vamos a poner un video ¿A dónde me lo vas a poner? Te lo voy a poner en la colla Colla, eh Está buenísimo este video No manchen, me mame Esta video está muy buena Quedo mamalante De hecho, salgo bailando ahí también en VR Está buenísimo el video mamita Un, un show out Qué bonito baile el Kaku Qué bonito baile el Kaku Qué pedo, eh Puta madre, siempre me saca de pedo